Gracias Lidia, gracias maestro por estos momentos también de alegría, jovialidad, que tanto necesitamos. Mucha energía se necesita, ¿por qué? Porque somos energía. Es que somos energía y todo depende de nuestra calidad energética. Y sí, Víctor me da la razón, nuestro técnico muy bien, además bailando como siempre en la nave. Es alguien que despende siempre de muy buen rollo, buen positivismo, muy buena aura tiene Víctor. ¿Y tú cómo tienes tu aura? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Yo cómo tengo mi aura? Ese campo energético que nos envuelve. Bueno, mucho más. Vamos a hablar de ello, de cómo no solo poder ver nuestra aura, sino también poder sanar nuestra aura. Poder sanar también el aura de los demás, porque si no sanas tu aura, luego puede pasar al terreno físico, bueno, pueden pasar muchas cosas. Vamos a hablar de ello con toda una experta, como es Gemma Vila, allá la conoces bien, es psicóloga clínica, profesora de lectura y sanación del aura, además fundadora de la Escuela Europea de Lectura del Aura. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido por el Camino de Santiago? Bien, bien, ha ido muy bien. Pero rapidito has ido, ¿no? Habéis estado una semana. Una semana, una semana. ¿Qué camino, qué tramo habéis hecho? Hemos hecho el Camino Inglés. ¿El Camino Inglés? El Camino Inglés, que es el camino que hacían los barcos ingleses, que venían y atracaban y caminaban una semana hasta llegar a Santiago. Muy bien, y estás aquí. Estoy aquí, sí. Para darnos de aura, de cómo ser un sanador del aura, pero primero de todo, a ver, el aura, ¿qué es el aura? Y expliquémoslo bien, porque hay gente que no cree en esto del aura, dice, estos son paparruchas. Bueno, tengo una foto preparada de varios cuerpos, que ahora Víctor nos lo pondrá, que son varios cuerpos, no sé si sale ya en pantalla varios cuerpos, Víctor. Primero entender que nosotros tenemos siete cuerpos, Alex. El último es el cuerpo físico, ¿vale? Entonces, los otros cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral superior, etcétera, etcétera, son todos los cuerpos energéticos, cuerpos sutiles que forman el aura, ¿vale? Entonces, nosotros, no sé si sale aquí ahora la foto, podemos ver que estos cuerpos son la reproducción del cuerpo físico y cuando nosotros tenemos un dolor físico, antes ha afectado a los otros cuerpos. O sea, primero nos pasa algo a nivel energético en nuestro cuerpo astral, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo astral y al final pasa algo en nuestro cuerpo físico, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener conciencia de tu aura, de tu energía y si tú coges y cambias tu energía, cambias tu cuerpo energético, no te afecta tu cuerpo físico, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando alguien tiene una rotura en el aura, es importante repararla rápido para que no vaya tu cuerpo físico. Dicho de otra manera, si tú, por ejemplo, te duele la garganta o tienes una enfermedad, seguramente, seguro, en el aura, en la zona del quinto chakra, tienes una rotura. Entonces, ha ido rompiendo los diferentes cuerpos energéticos hasta que ha ido al último cuerpo, que es el cuerpo físico. Dicho de otra manera, cuando en este plano pasa algo, es que primero ha pasado a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético, a nivel celestial, entonces pasa a nivel físico. Entonces, antes, entender que muchas veces cuando tú te pasa algo en un nivel físico, lo intentas reparar a nivel físico, pero es mucho más pesado, denso y lento. ¿Qué pasa si yo cojo y lo reparo a nivel energético? A nivel físico se hace solo. Dicho de otra manera, muchas veces tenemos enfermedades y nos tomamos una pastilla o intentamos repararlo a nivel físico. ¿Qué pasa si yo me pongo a meditar, me pongo a hacer trabajo energético o me pongo a reparar a nivel energético? Es mucho más rápido. Enfermedades, traumas, bloqueos, cargas, va mucho más rápido, porque la vibración es mucho más rápida, porque es mucho más sutil. ¿Cómo puedo ver yo mi aura? ¿La puedo ver ahora mismo? Todo el mundo puede ver el aura y todo el mundo tiene el don de ver el aura. Entonces, la idea es enseñar esto a la gente, la idea es que la gente lo aprenda. Yo siempre he dicho que es importante aprender a ver, porque si yo veo, puedo cambiarlo. Si es lo que digo siempre, si tú tienes una mancha y no lo sabes, no lo ves, irás con tu suéter o con tu jersey con la mancha. Pero, ¿qué pasa si tú ves que tienes una mancha? Si yo veo que tengo una mancha, voy al baño y me la limpio o me saco la ropa y me pongo otra. Hago algo delante de eso. Entonces, es muy importante tener conciencia y ver qué energías te bloquean o, por ejemplo, una relación con alguien, si hay un bloqueo, hay un problema. Pues verlo para poderlo cambiar. No solamente verlo. Porque, claro, ¿de qué me sirve ver si no hago nada? El primer paso es verlo. Ver que tengo un bloqueo, ver que tengo una carga, ver que tengo algo ahí anclado, algo, yo qué sé, cualquier cosa que tengo. Entonces, lo veo y después tener técnicas para poder cambiar esa realidad, para poder sanarlo, para subir la vibración, subir todo, cambiar esa realidad para crear otra realidad mejor y fluir. Porque la idea de estar en ese plano es fluir, Alex. ¿Fluir hacia dónde? Hacia ningún sitio, hasta aquí, ahora, en este momento. Porque la misma vida te va enseñando dónde tienes que ir, pero simplemente la manera que vas, lo vas fluyendo, no fuerzas. Estás, ¿no? Entonces, para fluir, tienes que sacarte pesos, cargas, etc. Dicho de otra manera, hoy tengo preparado esto, no sé si se me ve, es una copa... No es un gin tonic, importante. No, no es un gin tonic. Es agua. Es agua, es agua, y he querido poner esta agua aquí, mira, la pondremos aquí para que la gente lo vea. Esta agua para mí representa, representamos nosotros, yo, tú, el ser humano. Nosotros somos seres, como el agua, que somos seres claros, llenos de luz, limpios, y que tenemos estas cualidades del agua. Pero, ¿qué pasa? Que a través que van pasando los años, nos vamos ensuciando, vamos cogiendo miedo, nos vamos agobiando, ¿vale? Vamos teniendo problemas... Esto ya parece un gin tonic de verdad, que tiene todo menos líquido. Y poco a poco, vas dándote cuenta de que cuando tú vas a ver a alguien... Sí, vale, entonces queda, como podéis ver, aquí ves la esencia de la persona, pero la persona está bloqueada, y aparte está llena de cargas... La toxicidad acumulada, la carga negativa de todos estos años. Entonces, tú vas y conoces a esta persona, y ves que está así. Entonces, a esa persona no le fluye la vida, está llena de cargas, está la vibración baja, está negativa, no le fluye el trabajo, tiene malas relaciones, está mal. Está mal porque, aunque hay su esencia, hay su esencia, porque está aquí su esencia, la vemos, su esencia, todo esto está bloqueando quién es él. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Yo estoy aquí hoy para intentar que la gente entienda que hay maneras de sacar esto. Hay maneras de, poco a poco, a través de la meditación, técnicas de sanación, a través de autoconocimiento, la lectura del aura... Vayamos poco a poco, sacando todo lo que no somos. Y a través de un tiempo, que para cada persona es diferente, volver a nuestra esencia original, ¿vale? Porque la idea de que estamos aquí es volver a recordar quién somos. Que somos cristalinos, esencia cristalina. Exacto. Y que tenemos este potencial. Entonces, nuestra vida y nuestras relaciones vuelven a fluir. La gran pregunta, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo nos quitamos toda esa carga negativa que ha sacado ahí, que ha sacado Xemana? Bueno. Para volver a ser esto, una copa cristalina de agua. Bueno, yo tengo preparado una formación, que comenzaré próximamente, que va justamente, primero, es una formación que enseñamos a meditar. Que la meditación ayuda a conectarte contigo y a ser más consciente de ti y a poder subir tu vibración. No depender de los demás, sino aprender tú a subir tu vibración. Y en momentos difíciles de rabia, de resentimiento, de inestabilidad, de falta de neutralidad, porque también es muy importante la neutralidad en tu vida. Y que no te dejes llevar por las emociones, tener herramientas para poder estar en tu centro. Entonces, la idea es que cuando tú te pones a meditar, te conectas con tu esencia. Y a través de que van pasando los días, vas aprendiendo técnicas y vas sacando todo esto que hemos sacado. Eso por un lado. Entonces, esta formación tiene una parte, un bloque que es de meditación, un bloque que es de sanación, técnicas de sanación, de aprender a limpiar y aprender a gestionar tu energía. Y la última parte del bloque es aprender a verlo. Aprender a ver que tengo aquí para poder sanarlo, para poderlo transformar. Interesante. ¿Y cuándo empieza esta formación? Va a comenzar en octubre. El 9 de octubre la voy a hacer online y la voy a hacer por la plataforma Zoom. Y vamos a hacer durante tres meses los tres módulos. Y la idea es de que la gente aprenda, sea un terapeuta de lectura de aura y de sanación de la aura. Claro, hay que recordar que... ¿Tú cuántos años llevas enseñando a la gente a leer y sanar el aura? Bueno, desde que soy jovencita, desde que acabé la carrera de psicología, me fui a Estados Unidos. ¿Hace un año? ¿Qué? Hace un año. No. Hace, yo qué sé, hace el 2000 o así. Comencé el 2000. 21 años enseñando a la gente en todo el mundo, cursos en Estados Unidos, aquí y allá, a leer y sanar el aura. Yo, de hecho, yo que llevo mucho tiempo también haciendo programas y estas cosas, recuerdo que cuando estaba presentadora en el Magic, la primera persona que yo vi que realmente hacía lectura y sanaciones del aura eras tú. Tú empezaste con el Magic, así que no lo sepa, es ahora mismo, es un evento, el más importante evento en el mundo, en lo que tiene que ver con la conciencia y crecimiento espiritual, también el esoterismo, porque lo toca absolutamente todo, pero es un congreso que merece mucho la pena. Y Gemma Vila fue de la primera, la primera en hablar de sanación y lectura del aura. Vamos a hacer una cosa, Gemma, porque, bueno, primero, para la gente que quiera más información del curso, que pueden hacer que entren en tu página web, ¿no? GemmaVilaPages.com, si estáis allí, o el teléfono, pero el teléfono no está. O sí está el teléfono de Gemma Vila, que no lo veo por aquí. ¿Dónde está el teléfono de Gemma? A ver, el teléfono de Gemma, ¿dónde está? Bueno, da igual, luego lo pondremos. Además, también vamos a hacer una demostración para que veáis cómo funciona esto de lectura y sanación del aura. Por lo tanto, si ahora queréis que Gemma Vila os haga una lectura y sanación del aura en directo, solo tenéis que llamar o escribir a... bueno, llamar o escribir, no. O sea, en el chat ponéis vuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento y lugar donde estáis ahora. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y el lugar donde estáis ahora. Si queréis pedir más información a Gemma sobre este curso de sanadores del aura, que empieza el 1 de octubre, o pedir una consulta particular para que os haga una lectura y sanación del aura, o también de vuestra casa, porque Gemma es capaz no solo de ver el raro de la energía de las personas, sino también de los hogares, que eso es muy importante. Ya ha hecho alguna demostración al respecto aquí en el programa. Le podéis llamar o escribir un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que veis allí. 622-08-29-30. 622-08-29-30. Con el prefijo 34 delante si lo hacéis desde fuera de España. 0-0-34 más 34 y el 622-08-29-30. Mira, dicho y hecho tenemos a Ana María Catalán-Catalán. Ana María Catalán-Catalán, nacida el 24 de mayo de 1969. No me pones el sitio. Bueno, diremos que es Barcelona. Ana María Catalán-Catalán, nacida el 24 de mayo de 1969. Te pregunta qué ves en su aura. Vale, de entrada veo que su aura es de color azul y verde. Es una persona muy independiente, que le gusta hacer mucho lo que le da la gana. Es como un pajarito que va de rama en rama y es su manera de aprender y necesita su propio espacio y su independencia. Para ella es muy importante como formar parte de la sociedad o comprometida a nivel social. Ella necesita servir y ayudar a la sociedad y sentirse parte de esa sociedad. Pero al mismo tiempo es muy independiente. Veo que su aura es azul y verde. Y le voy a hacer una sanación que tiene ahí un bloqueo. Es lo que decíamos, tiene una zona del aura un poco rota y quizá tiene algún implante por ahí que le vamos a limpiar. Sobre todo en la zona del quinto chakra, de la comunicación, como si le cuesta comunicarse o tiene miedo a comunicarse o a decir lo que piensa. Y para ella es muy importante que trabaje eso a Ana. Y también para ella le iría muy bien cantar, o ir a un coro o cantar en casa. Le iría muy bien para abrir su quinto chakra. Muy bien, le hacemos una sanación a Ana María. Muchas gracias, Ana. Seguimos con Azucena Reyes Jerez. Nacía el 18 de noviembre de 1977. Nos escribe desde Colombia. Bueno, dice que desea que me hagas una lectura del aura. Quiere saber el color. Esto de los colores, ¿es tan importante saber los colores del aura? ¿Son tan significativos? Sí que lo es, por una sencilla razón. Porque los colores del aura, ella la tiene roja, naranja y amarillo. Es la vibración, la onda, la vibración de onda, como las notas musicales. Pues es lo mismo. O sea, por ejemplo, no hay un color mejor que otro, pero sí entender que tú vibras en una vibración y esa vibración se expresa a través de un color. Es como un lenguaje. Entonces, tú, a medida que tú te vas trabajando y vas subiendo de vibración, tú puedes cambiar de color o ese color se vuelve más de luz. Por ejemplo, estamos viendo una pantalla detrás de ti, Alex, que se ven azules, blanco, violeta, azul. Ahí hay, por ejemplo, varias vibraciones de color. Entonces, aunque es la misma vibración, son diferentes vibraciones dentro del violeta. Entonces, la misma persona puede tener azul, pero si se pone a meditar, se trabaja ella misma, coge conciencia, ese azul se eleva y se vuelve un azul blanquecino, que es un azul más de luz. Entonces, sube la vibración, o sea, se limpia el color. Entonces, ella tiene el color naranja, el rojo y amarillo, porque es una persona que tiene mucha energía, tiene habilidad sanadora, azucena, es una sanadora natural y es una persona que a veces se bloquea por tonterías y se engancha emocionalmente a las cosas. Entonces, a ella le iría muy bien meditar y le iría muy bien respirar, ejercicios de respiración para liberar la energía y no engancharse tan emocionalmente en las cosas. Veo que ella tiene habilidades para sanar, puede ser una buena sanadora, una buena terapeuta o una buena masajista, una buena psicóloga, porque tiene esa capacidad de sanación, pero a veces se bloquea emocionalmente. Le voy a hacer una sanación y a veces se desconecta de la tierra, se desconecta de los pies, la voy a conectar con la energía de la tierra, como si a veces le cuesta estar aquí y ahora en la realidad física. Le voy a subir la vibración. Vale, le he subido la vibración a 120. Muy bien. Explicanos también cómo sentís, después de la lectura y sobre todo sanación del aura, es importantísimo que expliquéis también cómo sentís. Quería decir una cosa, Víctor, cuando quieras pon la otra foto que te he enviado, que hay otra foto, que es justamente lo que estaba diciendo ahora de la vibración, que si Víctor la pone, que es sobre el aura y la vibración del aura, sobre el amor y el miedo, cómo cambia, ahora lo está poniendo, cómo cambia tu vibración, depende de si sientes amor o sientes miedo, es lo que decíamos, yo puedo tener una vibración azul o violeta del aura, pero si cojo miedo, o me coge miedo, o me bloqueo, mi aura se hace pequeña y no fluyo. Entonces, desde el momento que yo cambio mi vibración, subo mi vibración y expreso el amor que yo soy, la esencia que yo soy, que es lo que decíamos, vuelve otra vez a expresar la esencia divina que yo soy, la energía que yo soy, que soy amor, que soy divino, que soy luz y expreso el amor hacia el exterior y mi vibración sube. O sea, el estado natural es estar bien, es estar feliz, es expresar el amor, no tenemos que hacer nada. Tú me decías estos días, en el camino de Santiago, en el camino de Santiago te das cuenta que necesitas muy pocas cosas, que necesitas simplemente caminar y te aparecen energías, lo que tienes que hacer es dejar ir, te aparece dolor, lo dejas ir, te aparecen pensamientos, te dejas ir, entonces si dejas ir todo, si dejas ir los miedos, el dolor, las creencias, tus opiniones, lo que te gusta, lo que no te gusta, los pensamientos, las emociones, lo que queda eres tú y lo que queda es el fluir y el ser. El problema es que no dejamos ir, entonces somos eso, somos la luz, somos la esencia, a veces es tan simple que es complicado. Lo que pasa es que lo olvidamos y nos gusta complicarnos la vida. Mucho. Y todo es más sencillo. Mucho, todos, todos. Todo es más sencillo. seguimos con Luz María Mora Gutiérrez, Luz María Mora Gutiérrez, nacida el 4 de noviembre de 1970, 4 de noviembre de 1970, Luz María Mora Gutiérrez. Vale, Luz María tiene el aura de color azul y blanca y para ella es muy importante aprender a través del movimiento, a través de la conexión con la gente, le gusta hacer muchas cosas, le gusta fluir, la veo muy activa y es muy creativa y para ella es muy importante la comunicación y la creatividad y usar su quinto chakra. La veo que se está abriendo, veo una flor que se abre, veo que ha estado muy encerrada y ha estado como bloqueada, veo una rutura, un duelo, veo que viene de hace dos años, de una época difícil y veo que ahora es como ya ha superado todo esto y vuelvo a fluir, vuelve a abrirse y veo como una flor que se abre y todavía le falta abrirse más y veo que le van a venir cuando nos abrimos, vienen oportunidades y viene la fluidez y viene la conexión y cada día que pasa la veo más conectada, simplemente le voy a hacer una sanación de conexión, la voy a reconectar, pero realmente ya está bien, está en el proceso de fluir muy bien, subo la vibración, la subimos a 100 para que la vibración del 100 está por encima ya del miedo y las cosas comienzan a fluir. Guetta Azucena te dice, sí, Gemma, yo te sentí, soy muy sensible y siento cuando ven a través de mi energía, gracias Alex y gracias Gemma. pregunta, ¿qué significa tener el color amarillo? amarillo tirando naranja. Vale, el color amarillo es un color muy mental, la gente que tiene el aura amarilla es gente que es muy mental y a veces puede llegar a ser obsesiva también, tiene el lado bueno, que es lo que decíamos, los colores no son buenos ni malos, tiene el lado bueno de que es una persona muy mental, que memoriza muy bien, una persona inteligente, tiene mucha fuerza mental, que cuando tiene un pensamiento lo manifiesta rápido, o sea, si dice, quiero tal cosa y lo piensa, lo manifiesta rápido, tiene mucha fuerza mental, pero en exceso es falta de flexibilidad y obsesión, entonces, claro, es lo que decimos, un amarillo denso no es bueno, un amarillo tirando a blanco que se eleva, es muy bonito porque es una persona fuerte mentalmente, pero elevado, entonces, claro, depende de la persona como usa esa vibración, es decir, no hay colores buenos o malos, no, hay vibraciones, vibraciones, claro, cuanto más vibración, cuanto el color es más ligero y más tirando a violeta, blanco, dorado, si tú vas a una iglesia, por ejemplo, tú ves las vírgenes que tienen el aro ese dorado, que es el aura, y el manto que lleva la virgen representa el aura blanca, es posible tener el aura negra, no, porque el aura negra significa que no hay ningún color, que la persona ya está muerta, entonces ya no hay aura, o sea, la persona ya no tiene energía. es que dicen que es típico de los poseídos o de la gente que está rodeada de entidades oscuras, negras o parásitos espirituales, el color o de la gente que está poseída o la gente que tiene entidades o la gente que tiene cosas como implantes y cosas de estas, lo que le pasa es que 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 su aura tiene roturas, muchas roturas, tiene una vibración muy baja, vale, y entonces hay trozos que parecen negros, cuando tú lo ves, claro, ves el aura y ves que está rota y hay trozos negros, porque los trozos negros significa que no hay energía, que no hay energía, pero claro, toda negra no, porque entonces la persona estaría muerta. A pesar de, te has encontrado muchas veces auras muy resquebrajadas, con muchas grietas, ¿se puede reparar el aura? Sí, se repara el aura y se repara rápido, se puede reparar muy rápido, en las consultas yo lo que hago, uno de mis trabajos es hacer eso, que la gente me conecta y le ayudo a reparar el aura, le ayudo a subir la vibración y le ayudo a fluir otra vez, que es sacarle las cargas y sacarle los bloqueos y los implantes, esa es la idea, que reparemos el aura. Gemma, seguimos ayudando a los amigos del chat, Anabel González Cardoso dice, hola, me llamo Anabel, nací el 30 de octubre de 1973 y pregunta, ¿cómo tengo mi aura? Mis sueños son muy vívidos, no descanso bien, gracias. Vale, yo veo que es una persona que tiene el aura de color naranja también, con verde, y veo que es una persona que es como muy amorosa y que para ella es muy importante el hogar, la familia, de donde viene, y la familia que crea ella, entonces ella a veces para avanzar, se encuentra que tiene muchas cargas, sobre todo familiares, veo que a veces se engancha mucho en las emociones, en las cargas familiares, y le cuesta seguir su camino espiritual porque quiere ayudar a la familia, quiere servir a la familia y no hace para hacer daño a la familia, no avanza en su camino espiritual, y eso hace que a veces esté bloqueada o con muchas cargas. le voy a hacer una sanación, le voy a hacer una sanación a Anabel, la liberamos y le subimos la vibración, muy bien, vale, yo ahora le he sacado cosas, pero estaría bien que ella continuara haciendo un trabajo por ella misma, porque ella tiene que corregir algunas energías, porque está muy enganchada a la familia, y eso hace que a veces, yo no digo que, claro que es importante la familia, y es importante tener una buena relación con tu familia, pero a veces la familia te puede llegar a ahogar, o bloquear tu camino espiritual, y es lo que veo en Anabel, que ella tiene que seguir su camino, gracias Anabel. Seguimos con Valia, Valia Quintana, nacida el 5 de octubre de 1963, desde Colombia, Valia Quintana, 5 de octubre del 63. Vale, ella tiene el aura verde y una amarilla, entonces veo que, sobre todo amarilla en la parte de arriba, y en la zona del corazón tiene color verde césped, verde kiwi, y veo que es una persona muy independiente, muy mística, y que a ella le cuesta estar en este plano, le cuesta estar en esta realidad, ella para ella es muy fácil leer libros, meditar, cuestiones místicas, y le cuesta estar en esta dimensión, entonces parte del trabajo que ella tiene que hacer, es bajar a la tierra, y abrirse a la conexión con otras personas, como que si tuviera la espiritualidad, pero fuera una espiritualidad mental, y tiene que bajarla a la tierra. subimos la vibración, subimos la vibración también, muy bien, ya está Valia, intenta todo lo que has estudiado, todo el misticismo, todo lo que sabes espiritualmente, bajarlo a esta realidad, seguimos con más, pero yo, a ver, a mí me gustaría recordaros que está muy bien, que aprovechéis el chat, con esta yema, para que os hagáis una lectura y sanación, pero imaginaos que vosotros mismos, pudierais hacer esa lectura, de vuestra aura, y la de otras personas, y sanar vuestra aura, y la de otras personas, claro, la sanación del aura, no solo se trata de, de digamos, pulir esas grietas que pueda tener el aura, no restablecer el aura, sino también quitarse implantes, quitarse larvas, parásitos espirituales, porque existen, son entidades oscuras que están ahí, y que nos drenan nuestra energía, y hoy por hoy, más que nunca, porque el miedo las alimenta, y hay mucho miedo en la sociedad aún, entonces, por eso es tan importante, hacer un curso como lo que nos propone Yema, es un curso que ya lleva muchos años haciéndolo, yo he podido grabar alguno de esos cursos, de sanadores del aura, lo he vivido, he conocido a las personas, obviamente a los alumnos de Yema, sé cómo lo han aprovechado, y creo sin duda que es una oportunidad magnífica para aprender, para mí, es el número uno mundial, ahora mismo lectura y sanación del aura, para mí, que es Yema Vila, y empieza el curso, recórrate el 9 de octubre, queréis más información, queréis apuntaros, o podéis seguir online, obviamente, se puede seguir a distancia, además vas a crear un grupo de WhatsApp, para estar apoyando a los alumnos, para hacer mentoría, es decir, no solo se dan las clases, Yema está encima, yo lo digo por experiencia, Yema cuando quería un grupo de WhatsApp, está encima de la gente, porque quiere sobre todo, que asimiléis los conocimientos, y que te conviertas en un sanador, sanadora del aura, el teléfono de Yema, el que ves en pantalla, el 622-0829-30, 622-0829-30, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís, desde fuera de Barcelona, 0034-34, y el 622-0829-30, también podéis entrar en su web, que es YemaVilaPages.com, ahí también encontraréis toda la información, que necesitéis y más, Yema, como siempre, gracias, gracias a la galaxia, la semana que viene más, que vuelve, que me han dicho, que bien, muy bien, gracias.